Hoy vamos a preparar estos graciosos pollitos Para preparar estos pollitos necesitamos Coco rallado, leche condensada, colorante amarillo, colorante rojo y un poco de chocolate Añadimos el coco rallado en la leche condensada y mezclamos Una vez tenemos ya la mezcla preparada vamos a añadir el colorante Y volvemos a mezclar Como veis se colorea enseguida Es preferible añadir cantidad poco a poco del colorante para no pasarnos Una vez hemos conseguido el color de amarillo que nos gusta Vamos a ir formando los cuerpos de los pollitos Cogemos una pequeña cantidad de masa Y vamos a hacer primero como un cilindro o una especie de croqueta pequeñita ¿Veis? Así Y después cogemos una cantidad más pequeñita Y vamos a hacer una bola ¿Veis? Así Repetimos Hacemos un cilindro Y después una bolita más pequeña Una vez tenemos las bases hechas Vamos a montar los pollitos Cogemos el cilindro Que nos va a hacer de cuerpo Lo aplanamos un poquito Y le damos un poquito de forma Cogemos una de las bolitas Aplastamos para que quede pegada Y ahora mirad lo que hago Le pego un pellizquito así Para darle la forma de pico ¿Veis? Cogemos el cilindro Y volvemos a pegar otra bolita Ya veis que es muy fácil Y ahora como os decía Le damos un pellizquito Y le hacemos la forma del pico Con un poco de colorante rojo y colorante amarillo He hecho naranja Y ahora con un palillo Voy a pintarle el piquito a los pollitos Lo hago dando puntitos Porque el coco todavía está tierno Y si no me lo podría romper ¿Veis? Ya va tomando forma Con un lápiz pastelero de chocolate Vamos a dibujar los ojos Así Y así Quedan graciosos ¿verdad? ¿Qué os han parecido?